Después que me fui Y entonces yo presentaba la sección en directo ¡Ay, no! ¡Ese pelo crespo, Alejandra! ¡Ay, no! Hace mucho no me veía Bueno, y entonces en ese entonces Yo presentaba la sección en directo Y escribía con Olga Morales, la directora Pues el libreto Venía de ver el estreno de una película que se llamaba El barco pirata, malísima Y yo salí diciendo Oigan, vengo de ver el estreno de la película más mala Que me he visto en el último tiempo Hasta las pulgas se quedaron dormidas en las sillas Me acuerdo que dije exactamente Resulta que en ese momento Hernando Nieto, el productor del Mañanero de la Mega Casualmente estaba canaleando Y me vio y le cayó en gracia el comentario Porque dijo, no es usual que las presentadoras De entretenimiento sean como tan usadas Sino que son más formales, ¿no? Y me invitó al programa Al Mañanero en radio A que fuera a conversar un rato Como me están invitando ustedes acá Yo llegué desprevenidamente a hacer la entrevista Me terminaron dejando el programa entero Y a los dos días me llamó Alejandro Villalobos El director y me dijo Oiga, es cara, a ti usted me encantó ¿Por qué no se viene a trabajar conmigo en radio? Yo le dije, pues yo nunca lo he hecho Pero pues la verdad como acá en City me ganaba un peso Allá me pagaban un peso con dos cincuenta Entonces dije, listo, me voy Y arranqué Y entonces me fui a radio Entre otras, hago convocatoria para que le suban a todos el sueldo acá Porque esto es una segunda universidad Y está muy bien, pero todo el mundo necesita plata Sí me gusta, sí me gusta Alejandra Entonces, bueno, llegué Y empecé a trabajar en radio Y fue una experiencia muy buena para mí Que nació de la nada Pero ahí Ahí perdiste el nombre, ¿no? Ahí quedaste las cárate Perdí mi nombre Desde ahí nadie me volvió a decir Alejandra Desde ahí me convertí en las cárate Que siempre lo pongo encomillado Pero sí, se convirtió en un personaje Y funcionó muy bien Fue un trampolín muy grande Era el programa más exitoso de radio en ese momento Y te dio paso a la televisión también Me dio paso a la televisión Toda mi carrera en realidad ha sido una cadena de accidentes positivos Nada lo he buscado y me ha llegado de una manera extraña Estando en el programa un día terminé Y me dice el productor Álvaro García, el director de noticias Le dejó un mensaje, estaba anotado en el tablero Que lo llamara y un celular Y yo, bueno, señor importantísimo Yo listo, lo llamé Y me dice, oiga, yo no la conozco Nunca la he visto Pero quiero decirle que he dejado de oír Noticias en la mañana Por escuchar sus barbaridades en radio ¿Por qué no viene? Yo la quiero conocer Entonces fui, me reuní con él Y me dijo, quiero que arranquen el noticiero Y empecé en emisiones especiales, en entretenimiento Luego me contrataron ya como parte del equipo de presentadoras de la sección Y ahí arranqué entre una cosa y otra Hacía tanto noticias como radio Pero siempre teniendo claro que quería llegar a novela Y no se había dado la oportunidad Todo llega en el momento justo Sin forzarlo además A mí me encanta la personalidad de Alejandra Una mujer sin pelos en la lengua, auténtica ¿Sabes qué leí? Que para ella el paraíso Es acostarse a ver televisión comiendo mamoncillos ¿Ah sí? ¿Le gustan los mamoncillos también? Vamos a caerle parte del paraíso Parte del paraíso también Papos a la francesa con mamoncillos Ay, yupi Esto es muy difícil de encontrar Usted no sabe lo que yo espero esta cosecha No, a ver, dale, dale De verdad, yo llego a las calles y veo en las esquinas todos estos chocuanitos que son divinos Cuando paso cerca a mi casa que ya me conocen Alea, se los tengo, se los tengo Entonces me cogen así un racimo y me los llevo entero Pongo una palangana al lado Y no descanso hasta que se me pele la lengua y el paladar Se pela, es impresionante El mejor plan, me encanta No me lo voy a comer en este instante porque me enredo con la pepa Pero me los voy a llevar Sería un reto, sería un reto Sí, sí, sí Ayer estaba viendo el partido México-Ecuador en el parque La 93 Que han puesto una pantalla fantástica Y te fuiste para La 93 Y de repente aparece un camión con un cartel de Alejandra Azcárate Anunciando su monólogo Fíjate lo que has tenido que luchar Lo estábamos comentando fuera de cámaras Tú eras la que vendías las boletas La que hacías los guiones Te decían que no, que no y que no Y ahora ahí paseando Cinco años con éxito, Alejandra Claro, yo creo que la gente cuando ve el resultado de algo Piensa que todo ha sido un proceso muy fácil Nadie sabe lo que sucede detrás de las situaciones Cuando yo tuve este monólogo listo Que además me tomé nueve meses escribiéndolo Cuatro meses montándolo y autodirigiéndolo Y ya lo sentí listo Me fui a tocar las puertas a los teatros Y en todas partes me dijeron que no No porque era una mujer enfrentando unas temáticas muy rudas No porque no sentían el material sólido No porque Colombia no estaba preparado A que una mujer se atreviera de cierta manera A enfrentar unos tópicos ahí medio complicados Y yo, que no le tengo fe mucho a las cosas que hago Porque como dice mi mamá Todo el mundo cree en ti menos tú Tengo que quitarme esa maña Escuché a mi esposo y me dijo Mira, este producto es ganador Y él fue quien me puso la plata Y yo arranqué y me volví Alejandra Gasca Yo parecía la dueña del circo Porque yo llegaba a ciudades intermedias Cúcuta, Pereira, Armenia Iba, pagaba los impuestos Imprimía la boletería Pegaba los carteles en la calle Pero lo que les estoy contando es literal Atendía la taquilla con el taquillero Para que no me tumbaran Porque yo no sabía cómo se manejaba ese negocio Entraba 15 minutos antes Me maquillaba, me peinaba Y salía a hacer la obra Y así arranqué Y nunca, ni siquiera empezando Antes de que la gente supiera Siquiera de qué se trataba No sé si era la curiosidad O el personaje mío No sé qué era Pero asistían de forma masiva Jamás tuve menos de 80% de aforo Y entonces ahí alguien me dijo Hay una manager muy buena Que se llama Gloria de la Pava Yo fui, la busqué Y le dije, Paisa Yo quiero llegar al Teatro Nacional Yo quiero hacer temporadas con esta obra Yo le tengo fe a mi producto Y un día me llamó un sábado Y me dice Vengase a mi casa a tomar un café Yo llegué Y había un sofá así en L Con tres personas del Teatro Nacional Del comité Y me dice la Paisa Que así le dicen a mi manager Párate y hacelo Y yo, ¿qué? Párate y hacelo ahí Como si fuera No, o sea, animador de bingo Yo, no, ¿qué es esto? Me paré en la mitad temblando Es una hora y 45 Hice 30 minutos No vi una sonrisa O sea, mi mente lo único que me decía Entre que hablaba era Estoy fracasando con total éxito Esto es un desastre Cuando terminé Me dice esta gente Del comité del Teatro Nacional Nos encantó Le vamos a abrir una función En el Festival Iberoamericano Ya está hecha la programación Pero le vamos a dar el chance Yo lloraba ese día Porque llevaba un año y medio Esperando esa oportunidad Hago esa función Se agota Abren una segunda función En tu boleta Y se agota en 22 minutos Esa función Eso me dio la oportunidad De que el Teatro Nacional Por primera vez Me diera una temporada En el Teatro Fanny Mickey Tres meses Seis funciones semanales Se agotó De la primera a la última Me pasan a la castellana Que ya es el triple Del aforo Tres meses Seis funciones semanales De arriba a abajo agotada Y ahí arranca este boom Nace Comediantes de la Noche Fernando Gaitán dice Este material funciona Convierte todo esto En un formato de televisión Y se dispara completamente la obra Y esto ya va En que llevo 5 años Sin parar Con Descárate Con lascárate Después de haber parido Ese hijo Con sacrificio Y me siento muy feliz De haberlo logrado Y gracias a la gente Por ese apoyo masivo Y ya pasé Las mil funciones Que además cumplí Mi función número mil En septiembre del año pasado En el Teatro Chá De Buenos Aires Con lágrimas Cuando vi 900 personas Aplaudiendo de pie Yo dije Nordicho Esta es la bendición Más grande Que he tenido laboral Y hoy justamente esta noche Tengo función aquí en Bogotá En el Teatro de las Belemitas Que queda en las 65 con Quinta Así que ahí los invito Para que vayan Porque es una única función En Bogotá Si me están tojando No vamos a ir esta noche Si vamos Nos invitan Pero más que invitados Por supuesto Nos puedes adelantar un poquito Parte del monólogo Que estás haciendo Alguna parte que te guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video